Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a DeTodo, su plataforma favorita, donde encontramos soluciones por montón. Eso sí, siempre tratando de ayudar a los demás. En esta ocasión, les vamos a presentar un tutorial, el cual le va a servir a muchos. Se trata del aire acondicionado de un carro. Si su carro está con problemas de enfriamiento, aquí le tenemos la solución. ¿Cómo echarle el gas a su carro para que vuelva a tener la frescura de antes? Usted se preguntará, pero si eso lo tiene que hacer un mecánico o alguien que sepa de aire acondicionado. No, 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 olvídese de eso. Eso es cuento, eso es cuento viejo. No, ya hoy todos lo podemos hacer, simplemente necesitamos un par de herramientas. Y pues, saber lo necesario, que se tiene que hacer para que nuestro aire funcione a totalidad. Yo he estado teniendo problemas con este y ya viene el tiempo de calor. Y pues, acá es necesario el aire, pues, aquí así como hay estados calientes, hay estados muy fríos. Entonces, el aire acondicionado se necesita, sea para lo caliente o lo frío. Bueno, vamos a pasar a lo esencial. ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente, tenemos que encender nuestro vehículo. Encendemos nuestro vehículo. Vemos que está encendido. Todo está bien, menos el aire. Está soplando, pero está soplando caliente. Y necesitamos que se ponga heladito, porque viene el tiempo de calor. Entonces, haremos que nos tire el aire fresco. ¿Qué vamos a hacer? Primeramente, lo encendimos. Ahora venimos y le damos al máximo del aire acondicionado. Y a lo más frío, a la temperatura más baja. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahorita, ya está soplando, pero simplemente sopla y no enfría. Ahora, hoy sí, nos vamos para la parte de enfrente. Vamos a abrir el motor de nuestro vehículo. Y le vamos a buscar la parte donde se conectan las mangueras para echarle el gas que llega a la compresora para que nos haga que el aire acondicionado se enfríe ahí adentro. Lo que vamos a utilizar es una manguera de compresión. Al conectarla en la parte donde se aplica el gas para el aire acondicionado, esta nos marca si está bajo, si está en una medida media. Y el amarillo, que significa que está en lo correcto. Ya el rojo está pasado. Ahorita vamos a probar a ver dónde se encuentra. Porque anda caliente allá. Y aunque ande lleno, ya anda lleno, pero solo de gas del motor, no de gas que sirve para enfriar. Ese es el problema ahorita. Vamos a conectarlo y vamos a ver cómo está. Este tapón es el que sirve para conectar la manguera, para echar el gas para el frío. Hay otra conexión que nos sirve para echar para el aire caliente, que sería este. Este es diferente. Pero en este caso le vamos a echar palo frío, es este. Vamos a conectarlo para ver cuánta presión tiene de gas. Si usted compra esta herramienta, le puede costar entre 30 y 35 dólares. Es bastante necesaria y pues ya eso es opcional. Esta parte se jala para atrás, se mete, se suelta y ya queda. Ahí está conectado. Podemos ver de que está en la parte verde. Eso significa de que necesitamos gas, necesitamos de que llegue hasta el 60. Ahorita está como en 45, algo así, ahí está la presión ahorita. Por eso anda tirando gas, por eso anda tirando el aire caliente, no lo anda tirando frío. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ahorita le vamos a bajar esta palanca a modo de que nos llegue como al 30. Ahorita, para poder llenar con el gas nuevo y tener, bueno, ahorita vamos a proceder a sacarle un poco de presión. Solo se le baja acá. Ahí se puede escuchar donde está saliendo el gas, pero este gas no sirve. Ahorita, para poder llenar con el gas nuevo y tener, bueno, ahorita vamos a hacer ahorita. Ahorita, para poder llenar con el gas. Aquí podemos ver de que ya está bajando la presión del gas, casi llega al 30 donde necesitamos que llegue. Y después procederemos a aplicarle el gas. Bueno, bueno, hemos llegado a la presión que necesitábamos, lo vamos a desconectar y vamos a proceder a echarle el gas necesario. Yo voy a usar esta clase de gas, no le pongo el nombre porque no estoy promocionando a nadie, entonces no le voy a poner para que salga el nombre. Este tipo de gas trae su manguera, aquí se conecta. Y esto sirve para sostener el, la manguerita. Lo ponemos, lo ponemos, lo movemos. Esto se hace para que el gas salga a presión y sea más, sea más fácil, sea más fácil echárselo a la compresora. Procedemos a conectar, hacemos lo mismo, hacemos para atrás esta parte y la conectamos. Es todo lo que vamos a hacer. Estamos teniendo un pequeño problema. Vamos a tratar nuevamente. Ahora sí. En este momento, el gas está pasando hacia lo que es la compresora del motor. Nuestro gas está haciendo. Está siendo puesto ahorita. Es un pequeño problema. Ló earth está esperando la conexión. Lónd Caroline Alvaro. Lónd Filipina, en lugar de seheoles, nos mantengo la JEFFGRAMIRA. Los moi dets. Él es un poco enfocatoros. Un poco enfocadas en el otro. En el otro lado ha Windora operations. Nuestra lata De gas Ha sido completamente vaciada Ya se acabó el gas Vamos a desinstalarlo Como podemos ver Ya aire frío Ya hay Ya que ya está sudando esto frío Se puede ver Que ya está Ya está haciendo Ya está trabajando el gas Ahora vamos a ir adentro A ver si ya está trabajando Nuestro aire acondicionado Como tiene que ser Bueno, nuestro aire acondicionado Está rico Está bien fresco Espero que Este video le sirva a muchas personas Ya ahora saben como Aplicar el gas Para su aire acondicionado Para su aire acondicionado Yo He tenido el placer De mostrarles como lo he hecho en mi carro Y pues La frescura Pues ya se siente Está Está súper rico Hasta la próxima amigos Ya saben En de todo Un mundo De enseñanza Donde usted aprende Mil y una cosas Hasta la próxima Por favor Por favor Suscríbanse Dios los bendiga No ofendan Y cuídense Hasta pronto Hacer Má 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 Gracias.